Y el presidente Donald Trump informa que tiene el poder de implementar esta tarifa. Por eso es que nuestro compañero Christian Mopreysing nos explica de dónde proviene esa autoridad. El presidente tiene el poder otorgado a él por el Congreso de declarar emergencias e imponer aranceles. Es un día caluroso en el centro de McAllen. Las ventas siguen y la gente que recorre estas banquetas sigue gastando su dinero. Muchos provienen de México. Buscan comprar productos que no encuentran allá o ahorrar al comprarlos aquí. El valor del peso no es equivalente al del dólar desde antes de los aranceles. Tenemos que trabajar un poquito más para poder... José Reyes visita desde Monterrey y comenta que ahora tendrá que trabajar más arduamente para traer más dinero cuando venga de compras. Su familia compró una televisión y artículos para su hogar. Los mercados que controlan el valor del peso creen que la economía mexicana se debilitará. La idea es que México tendrá que ser el compañero Debbie de los Estados Unidos. Esperen que la gente compre, venda pesos y compre dólares. Un arancel es un impuesto en productos importados al país. El economista Salvador Contreras comenta que el presidente puede declarar nuevos aranceles bajo la Ley de Poderes Internacionales de Emergencia de 1977. El presidente de la autoridad unilateral de avanzar contra otros países industriales y demás se siente que es de su mejor interés para los Estados Unidos. Informa que ese poder de imponer aranceles se manifiesta bajo la Declaración de Emergencia del presidente. En este caso, la Casa Blanca informa que México necesita hacer más para mantener a los inmigrantes fuera del país. Alega que México no está haciendo su parte, derivado de la emergencia nacional, así como represalia. Estados Unidos busca imponer esto. Comenta que este mandato entrará en efecto, aunque podría ser retado. Todo esto parte de la definición de emergencia. Contreras informa que podría ser disputado en tribunales. Con información de Christian von Preissing, Linda Barrientos, Noticias a las 9.